feinman y pablo rossi quedaron impactados con los hechos de los españoles que aman a mi ley será uno de los líderes más importantes del siglo 21 y están fascinados están como deslumbrados no pueden creer ven este fenómeno viste de características muy particulares es académico veo que hay movimiento ahí no en la puerta sí sí ya se están siendo algunos de los comensales a ver si puedes hablar con alguno de ellos a ver qué les pareció buenas noches estoy en directo para la argentina puede molestarlo un segundito es su nombre por favor está bien está bien y este es empresario si estamos en directo para argentina estado del feinman pablo rossi que le ha parecido la colonia espectacular maravilloso increíble y un honor no bueno bueno más que sorprender he disfrutado bueno como no podía imaginar no de poder estar cerca y ver en directo y escuchar a javier mi ley no que creo que es pues lo es y será uno de los líderes más importantes del mundo del siglo 21 por si le quiere hacer una pregunta sí perfecto le ha puesto unos adjetivos este impresionante enormes enormes a ver si tenés alguna palabra del presidente cuando ahí está acercándose javier javier estamos en mío para la nación más ahí vas para el costadito ahí está la policía tranquilo estamos en directo para argentina tan loco tranquilo juan pero yo estoy haciendo percibiente como me van a golpear así ya salió ya salió mire suele pasar esto sí tranquilo 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 has hecho un trabajo impecable has hecho un trabajo impecable esa gente que está ahí que son españoles argentinos bueno si son policía nacional no 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 hablo de la gente que está ahí la gente que está todavía esperando ahí esa gente esperando bueno la gente no bueno ahora vamos a tranquilizarnos me golpearon hay que decir que lamentablemente tengo que decir que me golpearon por abajo puede ser que no haya entendido las órdenes porque no está claro pero bueno por ahí reciben de la moncloa no las órdenes ahí se está retirando el presidente entonces son españoles son argentinos que están allí no no muchos argentinos saludos a ver los saludos a estado oro feinman lo puede saludar hola hola qué tal de dónde es usted yo de galicia pero soy español muy bien y por qué el espectáculo hace seis años en serio y llega bien aquí similar dónde lo descubre pues por youtube y por vídeos que que subían youtubers de recortes de de programas de televisión como el suyo suyo cantino jonathan viale y demás muy bien bastante conocido muy bien muy bien porque ahí vives allí o simplemente de visita no no yo voy en argentina y bueno de casualidad estoy de visita acá y estoy parando cerquita y bueno viene apoyada mi ley bueno y qué que has visto del fenómeno que ha generado ahí más allá de tu propia opinión que qué fenómeno ha generado allí entre los españoles bueno a cada gente lo vacionó mucho lo quiere mucho así que bueno estamos contentos no 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 vi ninguna que está al menos hasta ahora por qué lo apoya que qué ves en él y veo todo el futuro solo que no venimos teniendo hace 40 años impresionante no independientemente el otro día me decía un un hombre un hombre de las finanzas no me decía mira convivimos con esta dicotomía la dicotomía de hablo con empresarios extranjeros hablo con banqueros extranjeros y están fascinados están como deslumbrados no pueden creer ven este fenómeno viste características muy particulares es académico habla repite sus clases de finanzas y por el otro lado cuando venimos a nuestro país todavía vemos todo lo que falta o sea totalmente ha conseguido atención mucho antes de cualquier resultado una atención increíble inédita creo yo de un presidente argentino muchos en el país la siguen sin ver pero en el resto del mundo están fascinados por la revolución que está generando el presidente tanto en europa como los eeuu ya que volvió a poner a la argentina en el mapa y no por mala reputación o mala noticias sino por todo lo contrario no reconocen por estar adoptando medidas económicas que son normales para el resto de los países de lo que más les hace estallar la vena de bronca a los kirchneristas que ellos se cerraban ante el mundo y las únicas alianzas que hacían eran dictaduras autoritarismo como rusia cuba venezuela irán y nicaragua todo eso sin contar también a china ya que los mismos que cantan que la patria no se vende fueron los que se cansaron de regalarle territorio recursos durante décadas el cambio de época es total y el peronismo está quedando expuesto por ser una máquina de brujería económica y golpismo cuando pierden el poder